Música Me imagino que Sil también te hace el aguante Siempre, siempre Nos vemos muy mal Si, si, la verdad que no está pasando un buen momento con el tema del juicio laboral Pero bueno, está en manos de los abogados que sé que están muy bien Así que veremos de tratar de contenerla desde algún lugar y que se sienta bien ¿Judicialmente te vas a involucrar vos en la causa? ¿Judicialmente te podés involucrar en la causa? No, no tengo motivo yo porque yo nunca fui un contratado y nada Yo puedo involucrarme a nivel emocional pero judicial no tengo por qué involucrarme Hacer el aguante entonces Hacer el aguante